Son dos letras las que lleva las iniciales De un joven era humilde Pero tampoco era pobre Que dice que él no es conocido Él no andaba de creído Respetaba a su familia y a su gente Ya se nos adelantó al rato Voy para allá y prenderemos Un cigarro de la verde Son dos letras las que lleva las iniciales De un joven era humilde Pero tampoco era pobre Que dice que él no es conocido Él no andaba de creído Respetaba a su familia y a su gente Ya se nos adelantó al rato Voy para allá y prenderemos Un cigarro de la verde Su pasión eran las armas Una 4.5 y una 22 en el ciento bajada Con las cachas color negras Una R y una Z Que significa el nombre Ramos Zabala Hace apenas unos días Tan feliz que se veía Celebrando con la gente Aquí en Camargo Pisándole los talones Al contrario No se apure Luego le hacemos Y aquí nace una leyenda Que todos recordarán Carnalito Nunca te voy a olvidar Cuiden mucho a mi viejita A mi hermano Y mi familia Yo creo que es lo que nos quiso avisar Bien recuerdo yo aquel día En que se quitó la vida Quiero verlos a todos en el billar Pero nadie le hizo caso No pasaron ni dos horas Cuando la mala noticia de llegar Ahora estamos incompletos Pero esto aquí no se acaba Una R y una Z En nuestra placa Si no se acaba Ya no se acaba La R y una Z CC por Antarctica Films Argentina